¿Dónde crees que tú vas? Pienso ir a casa de mis padres. Tú, Jackie, no te mueves. No vas a ninguna parte. Es que... ¿Me escuchaste? ¿Quién es? ¡Dija, ya llegamos! ¿Por qué no dijiste que tu padre venía? No, no sabía que venía. Escúchame. Escúchame bien. No digas ni una palabra de lo que pasa aquí. ¿Sabes cómo te va a rezar? Y desempaca tus cosas. Que de aquí no vas a ninguna parte. Hija, ya llegamos. ¿Pero qué pasa, cariño? ¿Será que no están? No sé. ¡Hija, abre! ¿Ya viste que no tardaron? Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y mi yerno, hija? Él está bien. Pasa en la sala ahí. Tome un asiento, mamá. ¿No quiere que te ayude? No, no te preocupes, mamá. Yo lo hago sola. Tranquila. Tome un asiento. Hola, buenos días. Pedro, oye, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Qué eran ustedes por aquí? Sí, pasamos por aquí y dimos una vuelta y decidimos entrar a ver cómo estaban. Le traímos algunas frutas para compartir. Yo voy a estar un poco ocupado por ustedes que están en su casa. Así que pueden tomar asientos y me paso luego a despedirme de ustedes. Ah, está bien. Pueden saber. Gracias, cariño. ¿Sabes que tienes que quedarte callada, verdad? ¿Sabes cómo te va conmigo? Así que cuidado con abrir la bocota. Bueno, mis suegros, ya me retiro. Quedan en su casa como siempre y nos vemos luego. Bueno, pues está bien. Se me cuida, se me cuida. Gracias mucho. La hija, déjame ayudarte. No, no, no te preocupes, mamá. Yo la organizo sola. Te quedas con papá en la sala y... Sí, sí, déjame ayudarte, hija. No, no, tranquila. Mira, es algo fácil. Déjame ayud... Hija, ¿qué pasó? Me caí de las escaleras, mamá. No, no es nada. Eso no es normal. Eso es moretone. Está todo moretada. Mamá, déjame traer a mamá. ¡José! Ya voy, ya voy. Venga, a ver nuestra hija. Está toda moretada. Dios mío, ¿qué te pasó? Papá, no le estoy explicando. ¡Padre santo! No me diga que eso fue tu esposo. Ah, no. No lo proteja, hija. Dímelo, dímelo. No te lo proteja. Hija, díenos la verdad. Nosotros estamos para ayudarte, para protegerte. No. Dinos la verdad, que nosotros te vamos a ayudar, hija. Vamos, Carmen. ¿José te está maltratando? Vamos, Carmen. Tengamos que buscar una solución a ella. ¿Con qué te gusta maltratar mujeres, eh? Pero te metiste con la equivocada. Pero, suegro, ¿qué está pasando? Eres un inconsciente, abusador, maltratando chicas. Pero, ¿sabes qué? Te traigo a mis muchachos para que te hagan entrar en razón. No, no, por favor, por favor. No vuelve a pasar, se lo prometo, por favor. No. Me la vas a pagar. No, no, por favor. Me voy a portar mejor. Me voy a ir de su vida, si eso es lo que quieren, por favor. Pero no me hagan daño, por favor. Nadie se habla de ti. No, 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 por favor, no, no, por favor, no. Ay, papá, mamá. Hola, hija. No me dieron que venía. Iba de salida, es que Armando no ha regresado a casa y ha pasado el día entero sin... No hace falta. Ven, vamos a hablar. Te vamos a explicar algo, hija. Ustedes saben de él, la casa, porque es que... No se preocupe, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Ok. Siéntate aquí, por favor. Me están asustando pasar. Ya supimos de todo el maltrato que te decía Alejandro. No debes permitir que nadie te maltrate ni física ni verbalmente. No mereces eso, hija. Y hija, ¿por qué no nos tienes confianza? ¿Por qué no nos avisaste a tiempo? No quería preocuparnos. Es que tú no estás sola. Tú cuentas con tu madre y conmigo. Para eso nosotros estamos, para protegerte. Sí, hija. No quería preocuparnos, la verdad. Es que no, hija. Mira, tú cuentas con nosotros. Y cuando se trata de ese tipo de situación, las mujeres nunca pueden quedarse calladas. Siempre tienen que hablar. Entiéndelo. Nosotros somos tu familia. Estamos para protegerte. Pero tranquila, eso no va a volver a pasar. Gracias. ¿Sabes qué? Cuenta con nosotros. Eres nuestra hija. Y mereces ser bien tratada. Mereces ser feliz. Eres nuestra hija.